Seguramente sabréis que los magos utilizamos muchos elementos mágicos, ciertas cosas que parecen cotidianas y que tienen un aura mágico, como puede ser un sombrero, una chistera, una capa, un palo, en este caso la varita mágica. Claro, la varita mágica para nosotros es súper importante y al principio comenzó siendo un trozo de rama de árbol, pero con ella se pueden hacer cosas maravillosas, cosas increíbles, cosas fabulosas, cosas muy muy impactantes, cosas que nos hacen soñar a todos con que la magia real existe. Y ya sabes, si te ha gustado dale al like, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de pulsar la campanilla para estar atento a todas nuestras novedades. Gracias por ver el video.